Fundado el 11 de octubre de 1950, el poblado de San Pedro de Roma fue uno de los primeros que se fundaron en esta región. Pero hasta 1927, época en que se construyó el puente internacional sobre el río Bravo, comenzó a significarse debido al empuje de sus residentes, hasta llegar a adquirir la categoría de ciudad, cabecera del nuevo municipio. En este municipio cuenta con varios monumentos históricos, como el de Benito Juárez, Hemiciclo a Hidalgo frente al antiguo Palacio Municipal, Monumentos a la Madre frente al Palacio Municipal. Dentro de sus festividades, cada 11 de octubre se celebra la fundación del municipio con bailes, juegos pirotécnicos, música y feria. Asentado en la región norte de Tamaulipas, los eventos sociales y culturales se acompañan con música norteña, como instrumentos como el acordeón, tololoche y bajo sexto, además de polca. La gastronomía del municipio, por ser una región ganadera y de la costa del norte del país, es a base de carnes como la machaca con huevo, cecina, barbacoa y queso. Su principal atractivo consiste en el centro de psicología en el que se construye la presa Marte Regómez, ya que por su colindancia, capacidad y extensión, se efectúan actividades de pesca tanto deportiva como comercial. Las principales especies que se encuentran en el agua son la ovina, bagre, carpa, besugo, matalote y langostino. Para el municipio de la semana, Reporte 43.